Bueno, para entrar a salir, existe en el Brasil muchas zonas, muchas regiones donde se hace Chamané y aquí en el Alto de Sur hay una región que está en la Sierra de Gaúlla en un lugar muy lindo, paradisíaco casi diría, de donde vienen las grandes plantaciones de uva donde sale la uva, y de ahí yo tengo que salir a los propietarios para que toquen los videos de Manalés que los van a tocar los mismos hoy en la vida de ellos que nosotros los corretimos nos vamos entonces este grupo se llama Sangos y yo les pido un aplauso para recibirlos y abrazarlos porque vienen de tan lejos para sumarse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!